Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania reivindica control de Severodonetsk en medio de ofensiva rusa. Las autoridades ucranianas afirman que sus tropas combaten en las calles en torno a la fábrica de Azot y desmienten en el que el recinto esté rodeado por los invasores. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. El gobernador militar de Lungask aseguró este domingo que las fuerzas defensoras ucranianas mantienen el control sobre Severodonetsk, pese al asedio que intentan imponer los invasores rusos sobre la planta química Azot. Las autoridades locales niegan información entregada por los propagandistas rusos que aseguran tener bloqueado el recinto. Azot no está bloqueado, se está combatiendo en las calles de las cercanías de la planta, afirmó Gaidai, quien agregó que previsiblemente las tropas rusas van a intensificar sus arremetidas para tomar la ciudad a lo largo de este domingo o el lunes. Al parecer, los invasores pretenden reeditar la estrategia seguida para lograr la caída de la aceria Azovstal en Mariupol y así hacerse con el control de Lungask. Rusia sostiene que mantiene ya bajo bloqueo la planta Azot e incluso embajador ante Rusia de la República de Lungask afirmó que los civiles que se encontraban refugiados en el recinto intentando protegerse de los estallidos lanzados por los mismos rusos ya comenzaron a abandonar el lugar. El sábado Miroshir había cifrado en 500 el total de personas no militares que se cuarecían en Azot. Si opinas de esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Por otro lado, vamos con más información. Bombardeo ruso sobre el oeste de Ucrania. Moscú afirmó el domingo que destruyó un gran depósito de armas enviadas por Estados Unidos y los países europeos en la localidad de Chorkiv, que se había mantenido relativamente al margen de la guerra. El gobierno local confirmó que los cuatro misiles disparados desde el Mar Negro destruyeron parcialmente una instalación militar y varios edificios de viviendas, dejando 22 heridos, incluyendo a un niño de 12 años. En tanto, en el este la situación es extremadamente difícil. El ejército ucraniano está liberando gradualmente el territorio de la región de Gerson. Hoy Tabris es que se ha agregado a la lista de aldeas devueltas a nuestro estado. También hay algunos éxitos en la región de Zaporilje. Las feroces peleas callejeras continúan en Severodonetsk. Lichichansk y Severodonetsk, separadas por un río, resisten desde hace semanas los ataques y son las últimas posiciones ucranianas en la región de Lugansk. En la localidad clave de Severodonetsk, las tropas rusas destruyeron un segundo puente y lanzaron un intenso bombardeo contra el tercero y último con el objetivo de aislar la ciudad. Un día después de la visita sorpresa de Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que este es un momento decisivo mientras espera la respuesta a la solicitud de adhesión de su país al bloque europeo. Estoy seguro que pronto recibiremos una respuesta sobre el estatus de candidato para Ucrania. Estoy convencido de que esta decisión puede fortalecer no solo a nuestro estado, sino a toda la Unión Europea. Pese a las reservas de algunos estados miembros, se espera que la candidatura de Ucrania reciba una luz verde en la próxima cumbre del bloque el 23 y el 24 de junio. Especialmente cuando China quiere ser el líder mundial del futuro. ¿Cuál debe ser la posición de China en este caso basado en los líderes actuales y cuál entonces debe ser la contrapropuesta o respuesta de Estados Unidos y Occidente ante esa respuesta que es China? Definitivamente yo veo como una muy lejana posibilidad que China haga alguna especie de ayuda militar a Rusia. Por un lado creo que sería una respuesta muy poco inteligente de parte de China porque sabe que esto va a llevar alguna respuesta por parte de Occidente. Yo plantearía quizás un escenario donde continúe o se profundice esta alianza económica que es basada en la energía y en la importación de energía de China desde Rusia. Vale decir algunas cosas, el año pasado en 2021 hubo 140.000 millones de dólares de comercio entre ambos países. Un incremento muy grande que se dio pre-pandemia. Estamos hablando de 25-30% de incremento. Por otro lado también vale decir que China es el segundo país que comparte frontera con Rusia. Entonces a Rusia no le interesaría entrar en algún conflicto con China. Yo aquí veo tres escenarios en los cuales obviamente esto es debatible, pero tres escenarios y todos los escenarios van a tener una respuesta o un efecto sobre la relación entre China y Rusia. El primer escenario es que Rusia militarmente gane esta guerra, logre una invasión de Ucrania y China manteniéndose neutral o con esta alianza económica quedaría como del lado del ganador. Por otro lado, si hay un triunfo de Rusia a medias, las sanciones que Occidente ha puesto en Rusia continuarían y esto haría que China se beneficie con esta situación porque podría obtener ventajas para el comercio de la energía. Y el tercero es que efectivamente Rusia sea derrotada en esta invasión a Ucrania, en cuyo caso mantenerse neutral nuevamente puede ser una ventaja para China. Yo no veo en esto que tomar un partido por Rusia de una manera tajante, con una ayuda militar, le depare una gran ventaja a China. Históricamente no ha tomado esa postura y no creo que la cambie ahora. Y hay otros dos puntos importantes que quería traerte, que para Rusia es más importante la relación comercial con China que viceversa. O sea, si tú ves por ejemplo el comercio chino de Rusia a China es un 1%, sin embargo para Rusia es 16%. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que los chinos también lo tienen que tomar. El socio más importante de China es Estados Unidos. O sea, la cantidad de exportación no tan solo está más distribuida a nivel mundial, no tan solo de Europa, sino también la dependencia de Estados Unidos y viceversa. O sea, que también hay un costo y por eso es que se habla de que habría que, que en caso de la respuesta que de China, Estados Unidos va a hacer sentir su costo, lo cual China lo va a sentir también. 30 segundos para ti. Sí, este es un escenario que no querríamos vivir. China, por supuesto, sabe que tiene una dependencia de Occidente, tiene una dependencia de Estados Unidos, principalmente en temas de tecnología y podemos también sumar hasta de alimentos. Y por el otro lado también tiene, sabe que tiene una gran arma con la que puede desestabilizar el mercado internacional, que es el segundo poseedor de bonos de los Estados Unidos. Con lo cual, a esta situación no queremos llegar y China sabe que no tiene sentido buscar esta situación con las decisiones que tome actualmente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.